Meca 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 Yey, 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 neo rompa las bocinas Como pa' los party y marquesina Pa' que se motiven como eco Pa' la pared Pa' la pared Pa' la pared Pa' la pared Baby, que este party no termina Demuestra bailando lo de asesina Dale a todos como es Ven pa' y hasta la pared Te dice que te eres mala Y eso yo lo quiero ver La última vez Tú y yo guayando pegao' contra la pared Hasta el suelo, dale Como la última vez Tú y yo guayando pegao' contra la pared Hoy esto se vale Esta poderosa es allá atrás, se deja llevar por el N.O.T.A. Tú que eres duro, todo el mundo sabe lo que tú das Así que no te me pongas timida Tú que eres duro como en la universidad Y ahora llama por el que quede Como la última vez Tú y yo guayando pegao contra la pared Hasta el suelo dale Como la última vez Tú y yo guayando pegao contra la pared Puesto se vale Me saca lo de bellaquín Hasta bajo don como Kenny Rackin Báilame como Chima, córreme la machín Perrealo pa' sudalo como jean Toda la noche hasta desgastar el jean Guayándolo en una esquina, un black y un Philly de Cristina No es deportista pero es campeona con la jabalina Parece gringa pero es latina Tú pucheas como Chapman Y yo pacho como Molina Tú que eres duro, ella no le tiene miedo a nada Cuyo calle de ti que es menor de edad Tú que eres duro, este poderoso es allá atrás Se deja llevar por el N.O.T.A. Tú que eres duro, todo el mundo sabe lo que tú das Así que no te me pongas timida Tú que eres duro como en la universidad Y ahora llama por el que quiere Como la última vez Tú y yo guayando pegao contra la pared Hasta el suelo dale Como la última vez Tú y yo guayando pegao contra la pared Hoy esto se vale Hoy esto se vale